¿Qué opinión tiene de Sonsona? Bueno, muchachos por el récord se nota, es obvio, pues que pega, pero en el boxeo todo no es tener pegada, hay que tener otras habilidades, y yo pues, yo entiendo que de mi favor yo las tengo, yo pego, yo boxeo, yo tengo muy buena condición física, la única diferencia que tiene él de pie es zurdo, y nada, yo lo único que le pido, como le he dicho a todos los periodistas que siempre me preguntan lo mismo por él, que lo único que le pido es que le haya venido bien entrenado, porque aquí no solamente cuesta la pegada, sino aquí también cuesta el acondicionamiento físico, y yo lo tengo, yo lo que estoy es ready para que suene la campana y empezar a meter presión del 1 al 12, porque en mi carrera, pues, corta, pero nunca ha existido la palabra knockout, eso es para mí, mi persona, y en mi equipo de trabajo, eso no existe, aquí trabajamos para pelear 12 asaltos, y si se va ante bien, pero siempre la mente de nosotros está para pelear 12 asaltos. ¿Ha tenido chance de verlo en algún video de YouTube o algo de eso? Sí, nosotros lo vimos peleando con el señor Carita López, y nada, es un buen poseador, aquí todo el mundo es bueno, yo siempre he dicho que aquí todo el mundo es bueno, aquí la única diferencia es que hay unos que trabajan a mitad y otros trabajan a tiempo completo, y yo he trabajado a tiempo completo, y los que trabajan fuerte y los que se esmeran en su trabajo reciben grandes premios, y yo sé que yo soy de los que he trabajado duro, y mi gran premio va a llegar el día 27 de febrero, sin quitarle el mérito al muchacho, porque es muy bueno, pero yo sé que yo tengo un 150% de seguridad en mí, que él va a tener un problema esa noche. Dices que no sientes ansiedad ahora sobre la pelea, pero ¿qué sentiste cuando firmaste la pelea y te diste cuenta que vas a pelear para un título? Pues yo me sentí que el sacrificio pagó, el trabajo pagó, y yo entiendo que los tres años que me sacrifiqué, pues la organización se fijó en mí, yo que tenía el potencial de llevar con mucha honra y con mucha dedicación, pues uno de los trofeos más preciados que desearía un boceador, que es el campeón del mundo, y me dieron la oportunidad, y cuando me dijeron que peleáramos con él, mi contestación fue un sí, y pues la emoción, la emoción fue cuando llegué a mi casa, y le conté a mi esposa que la oportunidad que pensaba, bueno que si iba a tardar un poco de tiempo más, me la brindaron, y fue mucha emoción, por fin voy a tener la oportunidad de salir victorioso, y ponerlas miras, poder regalarle una casita, y casarme, y tener mis cosas, y eso es el único motivo que yo estoy aquí, y aquí yo no estoy en busca ni de fama, ni de nada de esas cosas, solo pertenece a nuestro Dios, que Él es el que tiene que ser importante, Él es el que tiene que ser la estrella, yo solamente trabajo como padre responsable, y se me dio la oportunidad de poder construir un buen futuro para mi familia. Cuando eras niño y veías las experiencias de tu papá como campeón mundial, ¿qué pensabas en esa época? ¿Qué veías de tu papá? Era campeón, defendía las padas, peleaba para un título. Pues mire, yo lo veía como todo niño ve a su padre, vamos a poner que yo tuve un padre de abogados, pero uno lo ve con esas miras, y yo quiero ser como su papá, orgulloso de lo que su papá, pues yo también lo veía igual, yo hasta lo veía un poquito más, porque pues un abogado no tiene que fajarse a golpe con otro, no bota sangre, no llegar a casa hinchado, o sea, pero mi papá para nosotros ha sido la base de todo, mi papá pues se fajó y trabajó duro, y obtuvo lo que tuvo porque se sacrificó, y nada, pues yo, como todo niño quiere ser igual que su papá, pues yo sinceramente no quería ser como el goceador, porque él nos inculcó para que estudiáramos, cosas pues que él no pudo, no hizo en su niñez, pero terminé siendo goceador, y con mucho orgullo y con mucha ahorra, estoy muy orgulloso de ejercer el mismo trabajo que le hizo mi padre, para sacarnos nosotros hacia adelante, y si esto es lo que a mí me toca en la vida, de hacer para sacar a mi familia también adelante, y comprarlo a un humilde casita, y asegurarle los estudios a mi bebé, pues eso es lo que vamos a hacer líderes, yo estoy conforme con la oportunidad que Dios me dio, con la oportunidad que me dio la organización, con todo el trabajo que ha hecho la compañía UFSTAR Boxing, yo estoy muy contento con todo el mundo y agradecido, seguirle echándose adelante, no dejar que el ego pues entre a mi equipo de trabajo, y mantenernos real, y seguir perseverando, la perseveranza pues uno alcanza sus sueños, hay que seguir trabajando, mucho trabajo. ¿Qué es la ventaja que se tiene? Sí, claro que sí, me maduré y mi cuerpo, y mi gimnasio, y mi trabajo, y que tengo un cerebro en mi esquina, que es mi padre, a la hora de que las cosas pues, si se ven apretadas, yo sé que hay un plan B, un plan C, un plan D, hay planes de todo, hasta la Z, pero yo estoy preparado yo, para hacer mi plan A y mi plan B, que es pelear con él, a lo que cueste, a palos, y sea lo que sea, porque yo estoy preparado, yo estoy confiado en mí, cuando yo me trepa al ring yo voy a subir desconfiado, pero yo estoy confiado en mí, yo estoy listo para pelear a como sea, si es a palos, a palos, y si es boceo, que se vaya a bocear, que lo vamos a buscar donde esté, y vamos a estar ahí, de frente de él yo no me voy a salir, porque yo trabajé para eso, yo trabajé para meterle presión, y estar frente a él, los 36 minutos, los 12 y asalto, si él no se preparó para, para esperarme a mí, frente a él, toda la pelea, y pensar que yo me iba a ir a correr, o a cogerle miedo, porque él tiene, si es un típico pelear aficionado, está bien equivocado, yo vine a darle todo por el todo, a dejar mi, hasta mi última gota de azudor, en ese cuadrilátero, y así como lo dije, así como me brindaron la oportunidad, para pelear por el título de la organización, la voy a aprovechar al máximo, cuésteme lo que me cueste, yo estoy preparado para este gran reto. Gracias. Una última pregunta, la fanaticada, este año, ha estado bien pendiente, en las peleas entre puertorriqueños y filipinos, casi siempre se ha hablado, de puertorriqueños y mexicanos, este año peleó Manny Pacquia, con Miguel Cotto, esta semana pasada, hubo unas peleas, entre puertorriqueños y filipinos, de hecho, Marvin Sansona, en Puerto Rico, dijo el nuevo día, que él iba a demostrar, cuando pelea contigo, que los filipinos, son superiores a los poricuas, tú ves alguna, ¿qué tú has visto, de los boxeados filipinos, y que tú piensas, de esta nueva rivalidad, que definitivamente, por lo menos, en términos fanaticada, ha estado surgiendo? Pero eso es muy bueno, porque es que, todo el mundo tiene derecho, a tener buenos boxeadores, en sus países, y eso es muy bueno, tener buenos atletas, pero el señor Sansona, está muy instruido, ese señor Sansona, tiene que buscarle el internet, él tiene que instruirse, él tiene que buscarle el internet, y buscar cuántos campeones, tiene Puerto Rico, y cuántos campeones, tiene la filipina, y antes eran 58, pero yo le digo a él, que ahora son 59, porque ahora Wilfredo Vascaginho, se va a coronar campeón del mundo también, y entonces va a tener, uno más que sumar, para él instruirse, y él poder hablar a la prensa, de que los filipinos, son mejores boxeadores, que los puertorriqueños, porque es que, él está hablando sin base, y cuando uno tiene, uno tiene que instruirse, para uno poder hablar, con base y fundamento, porque si no pues, queda en ridículo, como lo está haciendo él, porque, en las filipinas, quien se conoce a, a Manny Pacquiao, que salió súper dotado, y yo me alegro mucho, que el señor, el que ha salido súper dotado, y que esté echándose adelante, porque todo el mundo, trabaja para eso, pero Dios no hace dos personas iguales, y que los filipinos, son mejores boxeadores, que los boricuas, yo lo dudo mucho, tenemos 58, cuántos campeones tienen ellos, se pueden contar, gracias, gracias, después me voy a mover un poco, que necesita hacer una foto, un poco, un poco, y, ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.